de la sala de redacción del día de hoy les contaremos los dos hechos más importantes del día de ayer. Una de ellas es que una caleña denuncia que fue escopo de la minada y robada por tres venezolanos. Ella es Brenda Lucía Rivas, salió de su casa ubicada en plena calle Quinta con 39 cuando fue abordada por tres personas, según ella de origen venezolano, quienes insistían en venderle cepillos de dientes de un momento a otro, le pidieron los aretes y ella accedió a la petición y desde ese momento perdió la noción del tiempo, la memoria y quedó sumida en una borrachera que la llevó a deambular por las calles de Cali por más de 14 horas. Decían que no, te estamos regalando esos cepillos, por favor, colaboren, necesito una ayuda para Venezuela, estamos mal, no sé qué. Y la muchacha me dijo, pásame los aretes y yo accedí, me quité los aretes y se los pasé. Hasta ahí recuerdo, no recuerdo nada más. Los ladrones se llevaron 60 mil pesos en efectivo, el celular de Brenda y todos los documentos, situación de la que ella logró enterarse luego de ocho horas cuando un habitante de calle la abordó y le ofreció ayuda. Me acercó un habitante de la calle, inclusive me dijo, ¿por qué no tiene zapatos? Y yo le dije, no, me lo robaron. Me dijo, ¿quién te lo robó? ¿Dónde te lo robaron? Le dije, no, allá atrás me lo robaron. Me dijo, yo te doy los míos. Y seguí caminando, entonces empecé a pedir ayuda y me regalaron un minuto. Necesito, no, no, simplemente la gente, pues obviamente yo entiendo, yo entiendo que les daba miedo o qué sé yo. La mujer de 20 años ya interpuso la denuncia ante las autoridades y entregó las descripciones físicas de estas tres personas que la abordaron y le ocasionaron esta situación que la tiene sumida en la depresión y con miedo de salir nuevamente a la calle. La segunda noticia que ha causado conmoción entre la comunidad es la muerte de un Instagram reconocido de la ciudad de Cali y estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente. El homicidio de Brian Rodríguez, conocido en el mundo de las redes sociales como el grandote Brie, ocurrió en el barrio Bretaña. Según información recolectada por las autoridades, el joven fue bajado de un vehículo y ultimado a tiros en frente de la comunidad. Lo que informa un trascendente es que lo bajaron del vehículo, lo ultiman y lo dejaron ahí. El joven de 24 años era estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Occidente. Desde este campus rechazaron este acto de violencia. La pérdida de un ser humano, lo cual lamentamos mucho y para lo cual enviamos una voz de aliento a sus familiares. A través de redes sociales han manifestado muestras de rechazo por el asesinato de este joven. Las autoridades por su parte señalaron que revisan las cámaras de seguridad del sector para identificar los responsables de este homicidio. Iniciamos con las noticias del día de hoy y vamos con nuestro periodista Miguel Ángel Palta, quien nos contará sobre que las autoridades afirman que los últimos hechos violentos que se han presentado en las ciudades por guerra entre narcos. Buenos días, Miguel. Buenos días, lo ha dicho el vicepresidente de la República en un encuentro con alcaldes y gobernadores del país. Ha dicho específicamente que en ciudades como Cali y Medellín el número de homicidios está relacionado con una vendetta entre bandas de narcotraficantes, por lo de la preocupación del gobierno nacional frente a este tema. También vamos a hablar de lo que las autoridades están preparando para el Plan Éxodo, la Semana Santa, la gente que sale a la ciudad, la violencia en carreteras, cómo se está comportando la gente en estos momentos saliendo por los diferentes terminales de transporte, incluso el aeropuerto. Así que tenemos un completo informe de lo que será el Plan Éxodo en este previo a Semana Santa. Muchísimas gracias, Miguel. Y seguimos con nuestro periodista Jairo Zapata, quien nos contará cuál es el en detalle para el día de hoy. Muy buenos días, Jairo. Efectivamente, Nicole, mire, tenemos un tema que se ha movido los últimos días en las ciudades, el tema de las invasiones. Dos cosas bastante importantes que hay que recalcar y que preocupan en este momento las autoridades. Primero, el daño ambiental que están causando las personas que llegan a invadir zona montañosa en zona rural de la ciudad de Cali. Y el otro tema que está preocupando bastante a las autoridades es que tienen identificadas ya varias personas que se estarían lucrando con las invasiones que se están efectuando en la ciudad de Cali. Tres puntos de la ciudad que han resultado bastante afectados. La carrilera en el sector de La María, el sector de La Pedregosa, cerca a Polvorina, cerca a la estación militar y también el cerro de la bandera que fue invadido por personas que tenían cuchillos y machetes para enfrentarse a las autoridades. Toda la ampliación y toda la información en detalle se las tendremos hoy a la una de la tarde en nuestra emisión habitual del Noticiero 90 Minutos. Muchísimas gracias, Jairo. Y seguimos con nuestra periodista, María Isabel, quien nos tiene toda la información sobre lo que está pasando actualmente con la escombrera de la 50. Buenos días. Buenos días, Michelle. Bueno, nosotros vamos a hablar de la problemática que hay en la escombrera de la 50. Básicamente ya se tendría que haber acabado, ya tendría que haber como un paro en el desecho de estas basuras. Pero en estos momentos y hasta ahora la Secretaría pues no ha cerrado el lugar. Así que vamos a hablar de esta problemática que causa muchos inconvenientes en el sector. Muchísimas gracias. Y en deportes vamos con nuestra periodista Tatiana León, que nos tiene información, el resumen de la sandía del día de ayer y el partido de hoy del Deportivo Cali. Sí, claro que sí, Nicole. Muy buenos días. Hoy en deportes tenemos la mejor información. Iniciamos con el partido que disputarán por primera vez el Deportivo Cali con Leones. Después tenemos un breve resumen de lo que fue nuestra sandía el día de ayer con la visita del histórico Freddy Rincón. Y finalmente tenemos un panorama del partido que será el amistoso hoy entre Francia y Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, y ustedes recuerden que pueden estar al tanto minuto a minuto del partido de la Selección Colombia por nuestras redes sociales y también de todos los hechos que son noticias el día de hoy. En nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, arroba noti90minutos y en Facebook como Noticiero 90 Minutos. ¡Feliz día! Gracias. 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 Gracias.